que dios le bendiga mis queridos hermanos y amigos en cristo jesús este es su hermano y amigo evangelista miguel terminio servo del señor y hoy vamos a estar dando respuesta a una pregunta muy frecuente que por todos los cristianos pasa de manera constante y es esa pregunta porque si tengo a cristo en mi corazón porque si le estoy sirviendo a dios peco tantas veces quiero comentarte antes que comience este vídeo que yo también me he hecho esa pregunta durante 12 años y durante 7 años de mi ministerio me causó muchas molestias ya que esa pregunta retumbaba de manera constante en mi mente haciéndome pensar de que quizás no tenía la salvación o quizás estaba sin esperanza estando dentro de la iglesia y la pregunta llegaba a mí por qué si yo quiero hacer el bien porque yo quiero servirle a dios pero porque termino fallándole de una y de mil maneras yo creo que muchos nos identificamos con esa pregunta puesto que muchos pasamos por ese proceso donde le servimos a dios y estamos esforzándonos por hacer las cosas bien sin embargo no la hacemos de la manera correcta y hoy vamos a responder esa pregunta que llega a la mente de muchos cristianos por qué estando en cristo peco tanto y quizás este vídeo sea de bendición para tu vida así que te pido que te quedes hasta el final porque no solamente te voy a estar respondiendo esa pregunta sino que también te voy a dar cuatro principios bíblicos de cómo vencer la carne y vivir una vida victoriosa sobre el pecado y sobre todo vivir una vida plena en cristo jesús así que vamos a darle este vídeo bien en el libro de romanos capítulo 7 versículo 23 específicamente todo el capítulo 7 después del verso 7 pablo enfatiza en hablar de algo bien importante el pecado que mora en mí puedo asumir que el apóstol pablo también llegó a esa conclusión de que él queriendo servirle a dios de manera correcta se daba cuenta de que muchas veces terminaba fallándole a dios de una u otra forma y probablemente es lo que muchos de ustedes que me están escuchando están pasando en este momento y pablo dice en el capítulo 7 versículo 23 y 24 dice el apóstol pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte le explico en el contexto usted puede leerlo con todo el tiempo suficiente el apóstol pablo está en una lucha constante porque él dice lo siguiente en la hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado el apóstol pablo habla de manera direccionada en esa línea él dice porque queriendo hacer el bien que deseo hacer termino cometiendo el mal que no quiero yo hacer y si encuentro esta ley en mis miembros me doy cuenta de algo de que hay un pecado morando dentro de mí en otras palabras el apóstol pablo está teniendo una conversación con él mismo donde está peleando en sí con ese pecado que le acechaba de manera constante y tratando de encontrar respuesta a esa pregunta porque estando en cristo jesús pecamos tanto ahora eso es el apóstol pablo y probablemente usted dirá no pablo un hombre que cometió muchos errores perseguidor de la iglesia un hombre que falló de mil maneras en efecto el apóstol pablo escribe eso porque yo quiero que sepa que todos los hombres de la biblia como le voy a explicar adelante fueron hombres que cometieron errores y la biblia no los tapa sin embargo hablemos de joven la persona más correcta para decir no tengo pecado era joven la persona más indicada para decir soy perfecto e intachable este era joven puesto que por boca de dios mismo la biblia relata que dios cuando satanás se le presentó que venía de rodear la tierra dios le dijo has considerado a mi siervo joven varón perfecto prudente y temeroso y apartado del mal en otras palabras joven era un hombre íntegro un hombre recto delante de dios y un hombre mi hermano como pocos hombres de hoy en día sin embargo usted se da cuenta y lee el capítulo completo y el libro completo de joven y usted se da cuenta de que joven si termina en el capítulo 41 versículo 3 confesando de que había pecado por qué razón le digo esto porque en el capítulo 41 versículo 3 joven dice aquí yo soy bill que te responderé si usted toma en cuenta todo el libro de joven usted se va a dar cuenta que durante 40 capítulos joven había defendido su integridad de una manera impresionante mientras sus amigos le encomiaban que por cierto la biblia dice al final que todo lo que ellos habían dicho estaba mal él se defendía porque tenía la certeza de que él era un hombre íntegro pero cuando él tiene un encuentro cara a cara con dios un encuentro personal con dios a él no le queda otra cosa que reconocer que él era vil porque delante de dios aún nuestras mejores obras son consideradas dijo el profeta isaías como trapos de inmundicia ahora qué es lo que quiero resaltarle con esto y qué es lo que quiero enseñarle escúcheme bien un hombre perfecto como un hombre intachable como un hombre apartado del mal cómo es posible que en el capítulo 41 él diga aquí yo soy bill ahora es impresionante ver que este hombre termina confesando que él tenía pecado él tenía fallas aún ocultas pero no las confiesa en los primeros 40 capítulos donde él está procesado donde él está donde él está siendo probado donde él está siendo golpeado sino que los confiesa justamente cuando él tiene un encuentro con dios y aquí hay algunas cosas que te necesita saber para dejar de frustrarse la vida y para dejar de turbarse tanto y lo primero que usted necesita saber es que usted nunca va a reconocer su pecado mientras usted no tenga un encuentro personal con dios y almador al dios que vive en esta hora mientras usted no tenga un encuentro personal con dios usted va a seguir creyéndose el perfecto va a seguir creyéndose el intocable y va a creer que siempre usted está por encima de los demás porque mientras usted esté más lejos de dios más perfecto usted se va a creer es hasta que nosotros tenemos un encuentro personal con dios que nos damos cuenta de nuestra imperfección en cuanto a pecado se trata y también nos damos cuenta de la perfección de dios en cuanto a su santidad y allí es donde viene la pregunta por qué pecamos tanto si estamos en cristo jesús el apóstol pablo la responde y dice porque hay una batalla entre la carne y el espíritu estos dos están oponiendo entre sí de manera constante y mientras estemos en este cuerpo pecaminoso este cuerpo de muerte le hable el apóstol pablo y lo señala de esa manera usted y yo vamos a seguir fallándole a dios pero tenemos una esperanza viva y una esperanza clara de que aquel que empezó la buena obra en usted y en mí la va a perfeccionar hasta el día de nuestro señor jesucristo así que usted tiene que entender esto que usted no es materia terminada usted es materia que está siendo perfeccionada pero para que usted reconozca de que usted le falla a dios de manera constante usted necesita número uno humildad número dos usted necesita ser valiente número tres usted necesita tener un encuentro personal con dios y número cuatro usted necesita para dejar de estarse turbando y de estarse perturbando tanto usted necesita mi amado hermano necesita pedir perdón a dios si usted mira a hock hock le dice a dios y le dice aleluya he aquí yo soy vil en cuanto a esto la biblia dice y hock le contesta a dios que te responderé ahora hay que reconocer algo que aunque usted y yo pequeños de manera inconsciente o sea consciente antes bien que no sea voluntaria escúcheme bien usted tiene que entender de que usted tiene un abogado por excelencia y este se llama jesucristo de nazaret el que vino a morir en la cruz del calvario para darle vida para darle esperanza para darle salvación jesucristo en la cruz del calvario por medio de su sacrificio no otorga ciertas ciertos beneficios y ciertas bendiciones que hay en esta noche usted tiene que conocerlos a cabalidad y número uno jesús en la cruz del calvario nos redimió es decir él es nuestro redentor él es nuestro salvador en segundo lugar él nos sustituyó la ira de dios porque dios es santo se derramaba de tiempo en tiempo en el cordero del sacrificio pero jesús en este momento vino a ocupar nuestro lugar de una vez por todas y para siempre en tercer lugar jesús en la cruz del calvario no solamente nos redimió no solamente ocupó nuestro lugar sino que también nos dio la posibilidad de ser regenerados y en la regeneración amado hermano que me estás escuchando en esta hora él nos da la posibilidad de volver a caer en sí y reconocer que verdaderamente le hemos fallado a dios pero también acercarnos confiadamente a él por medio de nuestro señor jesucristo confiando de que en cristo tenemos salvación tenemos perdón en cuarto lugar él nos justificó en la justicia de dios hay un solo gobierno y una sola esencia el carácter de dios es la santidad y su santidad es inviolable pero la esencia de dios es el amor y por amor él mandó a jesucristo a morir en la cruz del calvario para que ese amor materializado de parte de dios fuera el que nos justificara es decir que cuando usted y yo fallamos y la ira de dios se derrama se derrama literalmente sobre nuestro salvador jesucristo porque él es quien nos justifica él es el que se presenta delante del padre y le dice padre ellos fallan ellos cometen errores pero yo los entiendo porque ellos son barro mezclado con agua que están caminando para ser perfeccionado porque la biblia dice que el juez tentado en todo más no fue hallado pecador en nada así que no tenemos a un dios que no nos entienda y un dios que esté lejos de nuestra de nuestro alcance sino un dios que vino a esta tierra a saber cómo vivíamos a saber cómo caminábamos a saber cómo nosotros nos comportábamos y sufrió sufrió las más grandes tentaciones por parte de satanás también sufrió el deseo de tener hambre y aleluya tener que resaltarlo también sintió lo que era sentir cansancio se durmió también sintió el momento preciso en una de sus dos naturalezas en este caso la naturaleza humana sentir sueño y quedarse dormido en medio de una tormenta es la razón por la que cuando la ira de dios se va a derramar sobre un individuo primeramente jesucristo se presenta delante del padre y le dice no 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 derrama tu ira sobre mí yo lo voy a justificar él es el que nos justifica y en quinto lugar aleluya él nos reconcilió bíblicamente la biblia dice que nosotros por causa de nuestro pecado éramos enemigos de dios pero con cristo tenemos reconciliación por medio de su sangre preciosa porque en medio de esa de ese derramamiento de sangre él vino a reconciliarlo con el padre por eso es que una persona alejada de dios una persona que no ha recibido a cristo en su corazón todavía no ha alcanzado el perdón de sus pecados présteme mucha atención en esto necesitamos a cristo jesús en el corazón para que nosotros seamos justificados y no solamente justificados sino reconciliados con dios hoy por medio de la sangre de nuestro señor jesucristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y decirle padre perdóname yo reconozco que te he fallado yo reconozco que muchas veces peco cuántas veces usted se levanta por las mañanas y le hace promesas a dios diciéndole hoy no voy a pecar hoy no voy a fallar hoy no voy a cometer errores sin embargo transcurre el día y se da cuenta que al final del día peco muchas veces de una y otra manera la biblia dice que el que dice que no tiene pecado está haciendo a dios mentiroso y la biblia también confirma eso y dice que dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta por lo tanto tenemos que entender de que mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir fallándole a dios pero pero hay un pero usted tiene que oponerse a esa lucha constante la que lleva su carne con su espíritu y para eso usted necesita alimentarse de las cosas espirituales prestar atención a la palabra de dios prestar atención a la búsqueda de la presencia de dios entre más usted se alimente de las cosas espirituales más victorioso va a salir en el nombre poderoso de jesús por eso es que personas que no oran personas que no leen la biblia personas que no se congregan son personas propensas a estar destrozadas por satanás y la mentalidad la mentalidad carnal la mentalidad mundana vuelve a ello aleluya y por eso es que el peor error que usted puede cometer es que una vez que usted le falló a dios irse de la iglesia porque entre más le fallemos a dios amado hermano más tenemos que darle la cara a dios confiando con todo temor de que su perdón es eterno que su misericordia es eterna y reconociendo de que somos materia que está siendo perfeccionada y comprometernos con él que vamos a mejorar que vamos a ser diferente yo oro en esta hora para que dios comience a hacer una obra poderosa en tu vida una obra de santificación ese es lo número 6 que en la cruz establece la santificación y eso lo hace el espíritu santo a través del trabajo progresivo en tu vida y en la mía elevado es el nombre del señor cuando tú viniste a cristo tú tenías malas palabras tú venías siendo paletito venía siendo chismoso venías vistiendo como tú querías y hablando como querías sin embargo te vas dando cuenta de que cuatro años atrás tú no eras el mismo que eres hoy has madurado has mejorado eres diferente es alguien que ha comenzado a cambiar sabes por qué porque el espíritu santo es el que te redarguye es el espíritu santo el que te está santificando día a día mientras tú lo dejes trabajar en ti y en séptimo lugar jesucristo fue el cordero de la propiciación es decir que los sacerdotes dice la escritura en el libro de hebreos anteriormente ofrecían sacrificios para expiar nuestros pecados pero en este caso cansado dios de sacrificios de animales engordados dios habla en el cielo y dice aquí enviaré y en ese instante jesús habla y dice he aquí envíame a mí y él se ofrece como el cordero de la propiciación derramando su sangre por tus pecados de ayer por tus pecados de hoy y por tus pecados de mañana escúcheme bien en esto es por eso que en cristo tenemos perdón la biblia dice que si nosotros pecaremos abogado tenemos para con el padre el peor error que usted puede cometer es apartarse de dios por causa de un pecado no sería más lógico que usted se acerque a dios y le diga señor aquí estoy reconozco mi condición reconozco que te he fallado reconozco que he cometido muchos errores que he cometido muchas fallas y acercarte a él y pedirle perdón apelar a su misericordia apelar a su bondad el error de adán y eva fue que cuando ellos le fallaron a dios corrieron a esconderse pero si ellos hubiesen hecho lo contrario a esconderse y si hubiesen ido delante de dios y hubieran dicho señor sé que te hemos fallado sé que cometimos el error más grande yo le pregunto algo acaso dios no sabía que adán y eva le iban a pecar iban a fallarle acaso dios no sabía que usted y yo le íbamos a fallar dios lo sabía pero dios está interesado no solamente en saber tu pecado él quiere que tú se lo cuentes él quiere que tú los confieses él quiere ver una actitud de humildad en tu vida y en eso vemos la biblia que la biblia nunca tapa los errores de los grandes hombres de dios la biblia desde génesis hasta apocalipsis en lugar de tapar los errores de los grandes hombres de dios pareciera un libro que está empeñado en resaltar los errores de moisés en resaltar los errores del rey david en resaltar los errores del profeta salomón en resaltar los errores del profeta jeremías del profeta isaías de jacob y la biblia es un libro tan amplio que ni siquiera los errores del apóstol pedro tapa la biblia dice que el gran apóstol pedro si ese pedro que ganaba tres mil hombres con un sermón ese pedro que con dos sermones ganó ocho mil hombres aleluya ese pedro negó a jesús tres veces la primera lo negó en la segunda juró que no lo conocía y en la tercera lo maldijo un pecado de manera progresiva de manera progresiva aleluya y así sucede en la vida del hombre ese mismo pedro que se le llama el gran apóstol el líder de la iglesia primitiva ese pedro se hundió en las aguas ese pedro juró que moriría si fuera necesario por amor a jesús ese pedro estando en cristo le arrancó la oreja a un hombre y no solamente eso ese mismo pedro siendo el líder de la iglesia obligaba a la iglesia a circuncidarse y actuar con dogmatismo judío si pedro pero llega un momento donde pedro en su primera carta escribe y dice humillado pues bajo la poderosa mano de dios hasta que él os exalte cuando fuere tiempo hay algo bien importante en el apóstol pedro pedro fue humilde pedro supo reconocer su condición de pecado y pedro supo esperar en el tiempo del señor y llega un momento que es tanto y tan impregnado dios en él el carácter de cristo en él que él habla y da un solo consejo es tiempo de humillarnos así que la biblia nunca va a tapar los errores de los grandes hombres de dios la biblia no los tapa por una sencilla razón para demostrarnos lo imperfecto que somos delante de dios y mostrarnos nuestra dependencia total en cuanto a la salvación a dios escúcheme bien en esto porque no hay ni una sola obra buena que usted pueda hacer para ser salvo ni una sola y si usted tiene una obra buena que usted pueda hacer para ser salvo muéstremela pero muéstremela con la biblia porque no hay ni una sola obra buena que usted pueda hacer para ser salvo usted es salvo por jesucristo por la gracia derramada en él hacia su vida hacia usted por medio de la fe en jesús usted es salvo y es esa gracia redentora esa fe en el amor de su vida en el amor de mi vida que se llama jesús lo que nos da salvación lo que nos da firmeza y entendimiento de que aunque hoy las cosas no se vea bien mañana estarán mejor y en ese punto tenemos que ser excéntrico y muy claro amado hermano usted salvo por la fe en cristo jesús y las obras buenas que usted hace no son el motor que empujan a su salvación al contrario las obras buenas que usted hace son el agradecimiento a dios por esa salvación tan grande que le ofreció jesucristo en la cruz del calvario mi alma dore el nombre del señor ahora usted no tiene que vivir esclavizado al pecado no tiene por qué vivir esclavizado porque cuando usted vino a los pies de cristo jesús le dio la autoridad la biblia dice que aquí estoy potestad de hoyar serpiente de pisar escorpiones y jesús dice también algo bien importante a pedro cuando pedro tuvo la revelación de jesús le dijo pedro yo te digo a ti que tú eres piedra y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia lo que le está diciendo a pedro es pedro tú eres piedra no eres la roca la roca soy yo y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del lade no prevalecerán contra ella jesús le está dando la autoridad a la iglesia para vivir libre del pecado para vivir libre de toda esclavitud satánica para vivir libre de pornografía para vivir libre del adulterio para vivir libre del chisme de la hipocresía el asunto es que tú no le has dado la autoridad a jesús para que entre en tu vida y abrirle esas puertas bien ocultas en tu corazón que te impiden avanzar en el evangelio y en esta noche es necesario de que tú abras esas puertas de tu corazón y le digas al señor señor estoy aquí estoy aquí reconociendo mis faltas pero también te estoy abriendo las puertas para que tú entres para que tú hagas tu perfecta voluntad para que tú cambies para que tú transformes para que tú renueves mi entendimiento día a día para que me des la fuerza para seguir adelante para que me des la fuerza para seguir luchando hoy se rompe un ciclo en tu vida hoy se rompe ese ciclo de frustración ese ciclo donde te acostabas por las noches sintiéndote sucio donde te acostabas por las noches sintiéndote el menos donde te acostabas por las noches sintiéndote turbado pensando que qué estabas haciendo en el evangelio pensando que qué estabas haciendo en el camino del señor hoy se rompe ese ciclo de maldición en tu vida hoy dios te da autoridad de reino hoy dios te da identidad de reino en esta noche el espíritu santo te va a dar convicción y te va a dar paz porque la biblia dice mi paso tejo mi paso estoy y yo no la doy como el mundo la da en el mundo tendréis aflicciones pero confía yo he vencido al mundo así que todo creyente que tiene a cristo en su corazón lo primero que debería tener es paz porque la paz produce algo bien importante en la biblia que se llama santidad y en este punto tenemos que ser radicales porque sin santidad nadie verá al señor si usted no tiene paz usted no puede vivir en santidad cada que la biblia habla de vivir en santidad antes de hablar de la santidad habla de la paz buscada paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor el mismo dios de paz o santifique por completo se da cuenta como la biblia primeramente habla de la paz porque fuimos llamados a andar en paz a paz nos llamó dios y a santidad a eso fuimos llamados pero no podemos tener paz mientras vivamos frustrados mientras vivamos turbados cuántas veces amado hermano usted se acostó turbado pensando y diciendo yo no califico para este evangelio yo no califico para estar en la iglesia muchos hombres de dios han renunciado al llamado y se han dado por vencido porque han pensado que eran los menos indicados para avanzar en el camino del señor pero yo traigo palabra de dios para tu vida en esta noche levántate guerrero levántate hombre de dios levántate mujer de dios vuelve a pelear la buena batalla todavía hay camino que recorrer ese profeta va a volver a profetizar esa guerrera va a volver a guerrear ese evangelista va a volver a predicar yo traigo una palabra para tu vida de parte de dios en esta hora y es que no te vas a quedar como el diablo quiere tenerte hoy dios rompe cadenas en tu vida y yo sé que el espíritu santo de dios hoy te enviste de una autoridad sobrenatural una autoridad poderosa para decirle al diablo diablo te equivocaste conmigo todavía me queda poder de dios todavía voy a seguir luchando y hasta que dios no perfeccione su obra en mí yo no me voy a dar por vencido el apóstol pablo escribe y dice aleluya gracias doy a dios por nuestro aleluya gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne a la ley del pecado pablo llega a una conclusión y dice no 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 mientras yo esté aquí voy a seguir fallando pero mientras yo tengo un abogado redentor me voy humillar delante de él me voy a doblegar delante de él y le voy a pedir que él me dé la fuerza y esa es la clave del éxito para los grandes hombres de dios todos los grandes hombres de dios han cometido errores han tenido altas y han tenido baja pero también la clave del éxito es aprender a reconocer nuestros errores humillarnos delante de él y pedirle perdón y hoy yo te extiendo la invitación a ti que el diablo te ha dicho que no te vas a poder levantar yo te extiendo la invitación a que te humilles delante de dios a que le demuestres al diablo que tú sí puedes levantarte en el nombre de jesús en esta preciosa noche es el mensaje que tengo para tu vida no dejes que el pecado te oprima no dejes que el pecado te domine hoy aleluya por hoy usted tiene la autoridad y satanás no tiene ni un solo argumento para esclavizarlo al pecado porque la biblia dice que jesús vino y anuló el acta de los decretos que satanás tenía contra nosotros esa acta que nos era contraria jesús vino y se la arrebató y le dijo diablo en esta cruz estoy pagando el precio por la prostituta estoy pagando el precio por el homosexual estoy pagando el precio por la lesbiana y qué es lo que espera dios entonces de ello que haya un cambio genuino un arrepentimiento sincero y que vengan con los pies aleluya doblegado delante de él porque vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que jesucristo es el señor para él sea toda la gloria que esta noche maravillosa aleluya tenemos que entender algo para ponerle balance a este mensaje y es tener mucho cuidado con el pecado deliberado el apóstol pablo habla y dice hay pecados que no son de muerte por el cual yo pido que se oren pero hay pecados que son de muerte a esos yo pido que no oren por ellos cuánto pueden alabar a dios en esta hora tenga mucho cuidado con el pecado deliberado alguien me preguntó y me dijo cuando estábamos dando una clase en un instituto bíblico hermano miguel cuál es el pecado de muerte del que la biblia habla y yo le dije cuál es el pecado no de muerte y él me dijo el pecado que no es de muerte es el chisme y que le hace pensar que el chisme es un pecado no de muerte y él me dijo porque es un pecado leve y qué pasaría si yo le dijera que el chisme también es pecado de muerte como así me dijo el varón si perfectamente la biblia lo señala de esa manera un pecado se convierte en pecado de muerte cuando se practica de forma deliberada cuando se practica de forma consciente y deliberada es decir una persona que esté en adulterio cae una y y otra y otra y otra y otra y otra vez en el mismo adulterio y sigue fallándole a dios esa persona está pecando deliberadamente y probablemente hace mucho tiempo el espíritu santo se fue de su vida y dejó de contristar le dejó de redarruirle porque contristaron al espíritu santo y esa persona lo que necesita es tener un encuentro con cristo porque hay mucha gente dentro de la iglesia que llevan 20 años en la congregación pero no llevan ni un solo día dentro de la iglesia el cielo estará lleno de borrachos que se arrepintieron en último momento así como el infierno también estará lleno de pastores que caminaron 20 años del evangelio y nunca supieron conocer a jesús nunca pusieron su fe en jesucristo y en este punto amado le hago un llamado a la iglesia es tiempo de humillarnos es tiempo de doblegar nuestro corazón delante de dios es tiempo de pedir perdón que en estos tiempos postreros que estamos viviendo tiempos peligrosos necesitamos de una iglesia humilde de una iglesia sincera que reconozca su condición usted necesita ser humilde usted necesita ser valiente usted necesita tener un encuentro con cristo y usted necesita pedirle perdón por sus pecados no viva frustrado ahí tienes la respuesta a esa pregunta por qué estando en el evangelio le fallo tanto a dios porque la lucha constante entre tu espíritu y la carne va a ser hasta el día que seamos arrebatado o que dios nos mande a llamar y este cuerpo carnal este cuerpo pecaminoso este cuerpo que con mutua voluntad adán y eva le entregaron la autoridad al diablo este cuerpo parezca este cuerpo se acabe y venga un cuerpo glorificado un cuerpo nuevo en cristo jesús y señor nuestro que dios me le bendiga de una manera muy especial en esta preciosa noche vuelve a adorar a dios vuelve a buscar al amado encantar es capítulo 3 la biblia dice de la siguiente manera por las noches busquen mi lecho busquen mi lecho al que amaba mi alma nótese que el escritor no dice busque al que amaba mi cuerpo busque al que amaba mi físico no el escritor verdad en este caso el autor ahí la sulamita habla y dice busque al que amaba mi alma porque al que amaba mi alma porque el único que te ama con todo y tus errores se llama jesucristo él es el que te ama con todo y las faltas que has cometido y las que vas a cometer su amor es eterno así que si usted se pierde y se va al infierno no se va porque él no le amó se va porque usted no supo obedecerle porque esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y la sulamita dice y no encontré el que amaba mi alma y dije me levantaré ahora y buscaré luego al que ama mi alma y me levanté y caminé por las calles y caminé por la ciudad y me encontré a los guardas de la ciudad y les pregunté habéis visto al que ama mi alma y ellos me respondieron no lo hemos visto y luego hubo pasado por ahí y habiendo pasado un poco adelante de los guardas de la ciudad encontré luego al que amaba mi alma y lo agarré lo tomé a mí mismo y no lo dejé sino que lo llevé a la recámara de la que me dio a luz y en ese punto quiero que usted entienda algo la recámara de la que le dio a luz representa la intimidad tu principio muchas veces necesitamos desaprender para volver a aprender y el problema de muchos es que se han creído adultos espirituales que no pueden ser instruidos que no pueden ser transformados por dios que no pueden ser cambiados y se les ha olvidado los principios básicos la intimidad acuérdate de ese comienzo donde lo único que te importaba era la presencia de dios donde lo único que te interesaba perdón era buscar el rostro de tu amado era buscar su rostro enamorarte de él eso era lo único que te importaba tú te levantaba por las madrugadas orando tú leías la biblia todo el día tú te levantabas con un ánimo poderoso porque lo primero que hacías era hablar con el que amaba tu alma así mismo la sulamita la sulamita estaba bien enamorada del que amaba su alma pero llegó un momento que la sulamita se descuidó y en esto dios es claro nadie está donde no le quieren si usted no está dándole lugar a dios que dios se merece en su vida dios no va a estar en un lugar donde no se le ama él dice yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan un pequeño descuido en tu vida espiritual puede significarse tu muerte espiritual pero tú que me estás escuchando y te quedaste hasta este final yo te vengo diciendo de parte del señor todavía estás a tiempo porque mientras hay vida la biblia establece que hay esperanza clama a mí y yo te responderé dice el señor y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces vuelve a buscar al amado vuelve a buscar su rostro no viva frustrado y empeñado en contar cuántas veces pecas mejor comienza a contar cuántas veces estás buscando al amado porque entre más te llenes del deseo de la presencia de dios más el pecado tendrá que ir retrocediendo de tu vida y más resistencia podrás ponerle a ese pecado que te acecha a ese pecado que trata de destruirte a ese pecado que trata de acabar contigo a ese pecado que ha tratado de acabar con tu familia en el nombre poderoso de jesús hoy levántate como guerrero hoy levántate como se levantó aquella sulamita corre a buscar al amado y no solamente corre a buscarlo una vez que lo encuentre abrázalo tómalo y llévalo a la recámara de la intimidad para que una vez más puedas decir ebenecer ebenecer hasta aquí me ha ayudado jehová en cristo hay victoria en cristo hay salvación en cristo hay redención y en cristo hay perdón de pecados búscalo no pierdas tiempo corre a buscarlo no pierdas tiempo reconcíliate con dios no pierdas tiempo confiesa tu pecado no pierdas tiempo levántate en esta noche en el nombre poderoso de jesús amén no pierdas tiempo confiesa tu pecado no pierdas tiempo confiesa tu pecado no pierdas